Estamos aquí con Góngora, Silvana Stavielli, nuestra compañera de redacción que nos está enseñando a hablar mejor. Intenta por lo menos. Intenta. Bueno, hoy les traje un gol, con lo cual parece medio raro. Arrancás bien. Me encanta. Claro, porque en realidad cuando esto pasó ayer acá en la redacción, pasó algo muy particular. Yo tengo muy cerca a los compañeros de deportes, entonces vos empezabas a oír cómo ellos reaccionaban. Lo que, digamos, lo que estos vimos de este periodista deportivo en el momento del relato, que fue a usar un montón de sustantivos, un misil, un abuso. ¿Qué abuso? Pero estaba desesperado porque lo encontraba inefable. Nosotros tenemos una solución. ¿Inefable qué? Definible. Que no se puede decir, que no se puede expresar. Lo inefable es lo que no se puede expresar, como en muchos casos es Dios, como aquello que no se puede decir. Porque Cristina Kirchner, sinceramente, le dice inefable a Jorge Lanata. Está mal usado. No sé por qué la expresidenta le dice inefable. Debe ser porque no encuentra un adjetivo para calificarlo. Yo creo que conoce el significado de inefable. Pero inefable se puede connotar positiva y negativamente, digamos. Exactamente, por supuesto. Ese es el tema. Yo sé si es inefable, no se puede... El gol de Messi era inefable. O sea, él buscó, el periodista buscó por todos los sustantivos, buscó por... No fue a los adjetivos, pero yo les contaba lo que nos pasaba a nosotros, que lo resolvimos enseguida. Acá nuestros compañeros empezamos a decir la primera palabra. Cuando ustedes ven algo que no pueden expresar acá, por lo menos en la redacción y en muchos lugares, ¿qué decimos? Es tremendo. Y nosotros vinimos acá por... Tremendamente cierto. Tremendo, increíble. Y nosotros armamos con nuestros compañeros acá abajo una especie de ranking como de las cuatro o tres palabras que más usábamos para lo inefable. Decidimos que lo íbamos a hacer en cuatro familias. No es lo mismo que lo inenarrable. No. Lo inenarrable es, en realidad, tiene más que ver con el criterio discursivo que vos vas a usar para contar. Ahí parece más negativo. Pero se supone que las palabras... Tendrían que alcanzar. Tendrían que alcanzar. No lo puedo contar. La reacción por la que vos no podés contar algo puede ser la vergüenza, puede ser distintas cosas que te hacen imposible contarlo. Pero todo lo que nosotros todos los días decimos que es tremendo, increíble, suena tremendo, increíble, tremendo y también impresionante. Lo vamos a ver. Estas son las reproducciones. Sí, que es muy lindas porque tienen el grito de Munch. Yo siempre trato de traerles alguna cosa para darle a él. Es tremendo el grito de Munch. Qué cara más de lo que nos pasa por día que es el grito de Munch. Bueno, como una especie de homenaje lo trajimos con estas dos frases. Porque como decía Carolina recién y como decíamos todos, tremendo es tanto positivo como negativo. Los adjetivos comodines tienen esa característica. Pero no son adjetivos malos o buenos por lo que dicen. Porque en realidad dicen de nosotros, de la emoción que provoca en el hablante. La reina y un tremendo regalo para Kate. Ese es el título en un portal de noticias. Un tremendo regalo para Kate. Particularmente los portales de noticias también por una cuestión de hacer títulos gancho, un clickbait y demás, tienden a meter un adjetivo hasta dos a veces. Hasta dos para que lo leas y te enteres de qué va esto, de qué sea. En este caso tremendo, ¿qué sería? ¿Del tamaño? También para una princesa. Un regalo tremendo, no sé qué puede ser. Tiene castillos, no sé, tampoco tan tremendo. Lo que dice Santi es un poco llamar la atención, tratar de que después vos mires que es tremendo. Pero por lo menos tremendo es algo excesivo o algo que causa miedo. Porque si ven en el de abajo el tremendo cruce entre los Züller, debemos decir que polémico, tremendo, increíble, son palabras de las que abusamos. Yo abuso de tremendo. La noticia sería que los Züller... Se estaban peleando. No, no se estén peleando. No hubiera un tremendo cruce. Digamos, una apacible tarde. Exactamente. Bueno, sería hermoso. Increíble va, más o menos está igual. Yo hice una encuesta casera. Por eso están las familias de los increíbles. Y están las familias de los increíbles, que no es el grito de Much, pero los tenemos para que nos acompañen. Hay muchas cosas que son increíbles. Increíble es otra vez una emoción sobre el que está leyendo, sobre el que está viendo. Es algo que me pasa a mí. Ahora, ¿qué es el increíble año de Fernando Alonso? Y no sé, quizá le... Se supone que es exitoso. Claro. También puede ser que le hayan pasado cosas tremendas, digo yo, para hacer bien mi trabajo, y por eso lo consideremos increíble. No lo sabemos. El increíble sendero... Este es muy llamativo, porque el increíble sendero de las cascadas de Caviagüe... ¿Cuál es el sendero de las cascadas de Caviagüe, primero? Por lo menos es bastante, digamos, confío poco en este título, porque hay increíble, podría ser maravilloso, podría ser el espectacular camino hacia la cascada, el sinuoso, el peligroso... El desconocido, tal vez sea más efectivo. Bueno, todas esas palabras que acabamos de decir, son todas apropiadas y las tenemos que recordar para que no nos pase. En realidad, fantástico es el que tiene menos problemas, porque el fantástico homenaje de Google a los Vengadores, que pasó esta semana, cuando se estrenó la película, y Google decidió con el malo hacerle... El doodle. Hacerle... Con Thanos. Eso. Con Thanos hacerle... El chastido. Bueno, en realidad lo que yo veía cuando veía fantástico homenaje, es algo que tiene que ver con lo grandioso, con lo excesivo. Fantástico es una palabra... El fantástico... Con la fantasía. Tiene que ver con la fantasía, y tiene que ver con algo más positivo. El que hizo el segundo título, quería él expresar su temor, y a la vez, su... Estaba maravillado por lo que habían hecho, por este recurso. A ver si aprendí bien, doctora. Todavía no aprendiste, estamos terminando de aprender. Lo que vos tenés que aprender, muy claramente, es que cuando te pasas, te vas al... Ah, bueno, impresionante. Después estás impresionando. No, no, pero quería decir... A ver, da, decimos. Los adjetivos estos comodines, ¿son también adjetivos personalizados? ¿O que personalizan un título? Lo que pasa es que los personalizan, ya los dejaron de personalizar, porque el aluvión de terribles tremendos que tenemos... Me parece que... Bueno, hay otro pecado mortal, yo soy culpable de... La opinión personal, ¿no? Poner el link, eso. Es el efecto que causó en vos la cosa. Es el mío que aprendiste. Sí, claro. No son adjetivos referenciales como áspero, como suave. Son subjetivos. Pero me parece que se abusa de esto en la redacción web, particularmente, justamente, tremendo, impresionante, increíble y demás. Increíble. Porque no te describen exactamente. Justamente, lo que dejan es una cancha completamente abierta. Vos no sabés exactamente qué es lo que te vas a encontrar del otro lado. Entonces, buscan, justamente, el click en el... Está mal, porque obviamente tendrías que poder describirlo. Nosotros convertimos esto directamente en un hábito. Entonces, es tremendo, dejó de ser un adjetivo para ser una muletilla. A mí me podés contar la peor noticia, y estoy haciendo una confesión, y te voy a decir, es tremendo... Bueno, depende del nivel de relación con la mala... Pero tiene efecto. Es tremendo para decirte algo malo. Y si veo un divino vestido en una vidriera, diría, también es tremendo. Tengamos cuidado nosotros en el momento de abusar. El impresionante derrumbe de casas es algo negativo, sin duda, y el impresionante avión más grande del mundo, el redactor quería. Era el avión más grande del mundo. El impresionante, déjalo y la usás en la noticia que viene. Bueno, eso pasa, que se empiezan a vaciar de sentido las palabras. A mí me pasa, yo soy culpable de una dramático, por ejemplo. Ya lo empezás a vaciar de sentido, porque si utilizás dramático para una cosa, cuando realmente te encuentres frente a una situación... No lo vas a poder poner. No lo vas a poder poner, va a estar vaciado. Es dantesco eso que te está pasando. Dantesco está lindo porque lo estamos usando poco. Yo les quiero dejar un consejo. Déjelo. Al momento de escribir tremendo, terrible, increíble, dejémoslo de lado, y empecemos a volver a tratar de describir lo que queremos describir. La tremenda carta de Diego a su hija es un buen título para la web. ¿Pero qué es la carta? ¿Es emocionante? ¿Es dura? ¿Es emotiva? ¿Es triste? Al momento de describir una situación, uno tiene que poner otro tipo de adjetivos, los que se llaman denotativos, los como áspero, como dulce, los que me dan el rasgo del referente, del concepto, no el rasgo de lo que provocó en mí. La nota la tienen allí, en tn.com.ar, como todas las notas de Sil de Góngora. Sí, dijo algo muy lindo recién. Al momento de escribir, pensar. Pensar. No es lo mismo. Que no sea automático poner, aunque sea una... Porque ese tremendo que a vos te produjo algo, al lector remoto no le produce nada. Si vos estuviste en la inundación y el agua te llegaba a la rodilla, contame el frío que pasaste, la humedad que sufriste y lo que viste. No me digas que es tremendo. El agua hasta el cuello es tremenda. Tremendo gol fue igual. Tremendo. Tremendo gol.